Canarias 2.0 con Airán Fernández, Canarias Radio La Autonómica. Hoy vamos a dedicar el programa a oportunidades para las empresas. Por un lado, vamos a hablar de las plataformas de ayuda para emprendedores y empresas innovadoras en Gran Canaria. Vamos a contar para ello con Cosme García Falcón, director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, la SPEC. Y hay oportunidades que están ahí y que podemos utilizar. Veremos también el impulso que se puede dar una empresa por el uso de Internet del futuro. Volveremos a hablar de FIMAC, una plataforma de aceleración de las pymes de la macaronesia y de sus convocatorias que las tenemos dentro de muy poco. Para ello tendremos a José Manuel Cabello, consultor de IMAS de Mací, de Innovalía y coordinador técnico del proyecto FIMAC. Veremos también nuestro consejo 2.0 dedicado también a las empresas, donde Mónica Salvador de SIDECAN nos contará cómo hacer que tu empresa esté en las primeras en la búsqueda de Google. En nuestra sección de aplicaciones canarias ya nos iremos a otro terreno y hablaremos de Arbolab, una aplicación que permite identificar los árboles de nuestras islas. Y también tendremos evidentemente nuestras noticias 2.0. Además te estamos buscando a ti, que estás ahí al otro lado. Nos interesas tú lo que haces y creas aplicaciones, videojuegos. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros. ¿Has diseñado una aplicación para dispositivos móviles o un videojuego que te gustaría dar a conocer? En Canarias 2.0 apoyamos a los nuevos talentos. Envíanos un correo a info arroba canarias 2.0 punto com o contacta con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pues ahí lo tienes, contamos contigo. Y vamos con lo primero que hemos dicho, el Cabildo de Gran Canaria y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. De las PEC, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Perfecto. Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Vamos a hablar de esas líneas de apoyo. ¿En qué consisten? Bueno, básicamente la sociedad tiene varias líneas de asistencia a los emprendedores y lo que hemos hecho ha sido conjugarla con un enfoque más integrado. Que incorpora asistencia a la idea de negocio, apoyo a estructurar el negocio que se quiere montar, prestando el asesoramiento, mentorización. Y lo que se ha añadido, además, es la incorporación de entidades financieras que, además, están dispuestas a apoyar los proyectos que se formulen y que lleguen, de alguna manera, a tener su plan de empresa. Estas entidades son Microbank, Enisa y El Marco Sabadell. De alguna manera, a modo de resumen, lo que hemos hecho ha sido integrar todos los servicios de apoyo, dándole todas las necesidades que puede tener un emprendedor innovador para montar su negocio. ¿En qué consiste entonces esta, ahora mismo a lo mejor, en qué apoya Enisa, Microbank, El Marco Sabadell en cada una de estas empresas? Bueno, una vez que los emprendedores que asistan a nuestros servicios de apoyo, les apoyamos para que preparen el plan de empresa, que es el documento básico para que estas entidades puedan financiarlo. Una vez que hayan elaborado el plan de empresa, nosotros haremos un canal de comunicación directo con estas entidades y le traspasamos ese plan de empresa para que apoyen, identifiquen la necesidad de financiación del proyecto y, eventualmente, después, apoyarla. ¿Quién podría beneficiarse de todo este apoyo? ¿Qué tipo de empresas? ¿Tienen que ser jóvenes? ¿Tienen que tener, a lo mejor, algún carácter innovador, tecnológico? Efectivamente. Son empresas jóvenes o empresas que se vayan a crear, o empresas recién creadas, en un año o dos años de duración, y que quieran financiar sus etapas iniciales o financiar su crecimiento. Los importes dependerán de las necesidades de la empresa. Hay un primer tramo que llega hasta 25.000 euros, que básicamente se cubrirá con el apoyo que da Microbank, y a partir de 25.000 euros será con líneas de financiación que aporten bien en ISA o bien en Banco Sabadell. ¿Y si alguien quisiera acceder, qué tendría que hacer para poder hacer este tipo de apoyo? Ir a la página web de la Sociedad de Promoción Económica de la Ancalaria, ir al apartado Servicio Apoyo a Empresas, ir al punto de contacto, y ahí, a través de ese correo, contactar con nosotros, o bien llamar al teléfono que está en la página web. Perfecto. De todas formas, también la ESPEC trabaja todo el año, todo el año apoya a distintas empresas. ¿Qué tendría que hacer una empresa y cómo apoya la ESPEC a estas distintas empresas innovadoras? Bueno, pues aparte de apoyarles la idea de crear negocios, buscarles asesores, mentores, busca de financiación también, tenemos líneas de formación continua todos los años para que todo aquel que esté interesado en crear una empresa pueda adquirir los fundamentos básicos para ello. O bien, también, hacemos programas que van desde un mes a tres o cuatro meses para ver si ese proyecto, esa idea de negocio que tiene un potencial emprendedor puede plasmarse en un documento para seguir adelante con el proyecto y validar si ese proyecto de negocio tiene viabilidad futura. Perfecto. Y también tienen servicios de coworking. Sí, efectivamente. Aparte de todo eso, a todos aquellos que decidan crear la empresa, pues los ofertamos en condiciones muy competitivas, espacios de coworking donde pueden cooperar y convivir con otros emprendedores o coworkers, o bien, si tienen necesidades de espacio mucho mayor y conjuntamente con el Parque Tecnológico de Gran Canaria, ofertamos oficinas en las cuales también tienen acceso a otro tipo de servicios, comprobitarios de asistencia física en términos de suministro, asesoramiento a empresas, etc. Como director, gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, ¿cómo ve las empresas actualmente? ¿La gente tiene miedo, tiene desconocimiento o ve que la gente va avanzando y la cosa va creciendo? Yo creo que todavía el espíritu emprendedor en nuestra economía, en nuestra sociedad, no es el mismo que podamos encontrar en otros países y entornos occidentales o ciudades como Madrid o Barcelona. De todas maneras, si detectamos que cada vez con las consultas que nos plantean, este año ya llevamos más de 100 consultas, de que hay más personas interesadas en crear un negocio y piden asistencia y nos preguntan qué significa, qué condiciones hay, etc. Si notamos cada vez una inquietud mayor por el emprendimiento como salida profesional en detrimento del empleo por cuenta ajena. Si tuviéramos que buscar, a lo mejor, un fallo común entre todas las empresas o a lo mejor la gente que quiere emprender, ¿cuál diríamos que es? La consistencia de la idea. Básicamente, tener una idea no significa que sea una idea que se pueda convertir en un negocio. Muchas veces, y esas ideas hay que contestarlas para ver si viene el cliente, cuáles van a ser los servicios que se necesitan, con qué persona voy a contar. O sea, muchas veces muchos empleos vienen con una idea y creen que pasar de la idea al negocio es fácil y realmente no es fácil. Y ese es el proceso en el cual tratamos nosotros de acompañarla. Claro, yo creo que puede ser el proceso incluso más complicado, ¿no? De convertir eso en un negocio, ¿no? Uno puede tener una idea muy buena, pero si no, después no sabe aplicarla. Pero la gente tal vez necesita ese asesoramiento que ustedes dan, ¿no? Por supuesto. Efectivamente. Nosotros tratamos, de aquel que tiene una idea, buscarle los asesores oportunos para ver si esa idea se puede convertir en algo viable. Y si no lo es, también asesorarla. En ese sentido, no es viable por esta razón. Y si es viable, pues le apoyamos a dar el paso siguiente, a constituir lo que suele ser el plan de empresas para posteriormente ayudarles a buscar la generación para el proyecto. Pues invitamos a todos los emprendedores o gente con ideas y con ganas y con también muchísimas ganas de trabajar sobre todo, que se acerque a la SPEC o que contate con ustedes a través de la página de Internet y también se informe de estas nuevas líneas de financiación que pueden beneficiarse, ¿no? Que también los tenemos. ¿Dónde tenía que acudir alguien para poder enterarse de todo esto? En la página web de la Sociedad de Proposición Económica de Gran Canaria, como decía antes, o bien en nuestras oficinas que están localizadas en Infecar, en las palmas de Gran Canaria. Ahí, gustosamente, hay personal especializado que les atenderá en sus necesidades y se les intentará enfocar de la manera más aceptada que podamos. Pues seguro que así será. Don Cosme García Falcón, director gerente de la Sociedad de Proposición Económica de Gran Canaria, gracias por atender la llamada de Canarias 2.0. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a divulgar esta línea de apoyo. Pues ahí hemos sacado esto al aire también para que la gente lo sepa y todos los emprendedores. Nosotros vamos a continuar hablando de empresas. Nos vamos ahora a eso tan importante que es entrar en Internet y buscar el nombre de tu empresa. Todo el mundo quiere que aparezca la primera, ¿no? Todo el mundo quiere que las empresas estén lo más alto en las búsquedas de Google. Y cuando un usuario se lanza a buscar una empresa, las mejor paradas que salen son las de los primeros puestos. Vamos a ver qué es eso de SEM, SEM pero con S y con M, no la filosofía SEM. Qué es SEO y que solemos oírlo por ahí y cómo utilizarlos para optimizar nuestra publicidad. Mónica Salvador desde SIDECAN nos lo cuenta si es nuestro Consejo 2.0. El SEM significa que una empresa quiera aparecer en las primeras páginas de Google y tiene que pagar por ello, el pago por clic. Para eso tenemos una herramienta Google AdWords. Entonces, hay empresas que a lo mejor no lo tienen tan claro la importancia del SEM, pero indudablemente, debido a los cambios del algoritmo tanto de Facebook como de Google, quieres posicionarte a corto y medio plazo es imprescindible. La estrategia SEO es mucho más lenta, ¿no? Y lo ideal es combinar las dos estrategias. SEO, que es el posicionamiento orgánico y natural en buscadores, y SEM, que es el pago por aparecer en los primeros puestos de los buscadores. Bueno, el SEO significa que tienes que optimizar todo tu sitio web y hacer un estudio de palabras claves adecuadas y todo esto para aparecer en los primeros puestos de buscadores. Como bien sabes, si aparecemos en la segunda página de Google, es como si no existiera. De hecho, se suele decir que es el mejor lugar para ocultar un cadáver, la segunda página de Google. Las palabras claves son fundamentales, tanto para una estrategia SEO como SEM. Porque si, por ejemplo, tú seleccionas unas palabras claves con un nivel de búsqueda muy alto y mucha competencia, vas a pagar, por ejemplo, si haces una estrategia SEO, vas a pagar mucho más por clic. Y si en una estrategia SEO también te va a costar mucho más posicionarte. La clave de todo esto, de las palabras claves, es encontrar las palabras claves adecuadas con poco nivel de competencia para poder posicionarte de una manera adecuada y un precio justo. Pues ahí teníamos las palabras de Mónica Salvador, desde SEDECAN, que nos ha contado lo que es SEM, lo que es SEO y cómo posicionarnos en lo más alto de las búsquedas de Google. Vamos con las noticias 2.0. Noticias 2.0, con Airán Fernández. El hierro cumple cuatro días al 100% con renovables, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. Se trata de 100 horas de suministro al 100% con energías renovables, indica el Cabildo Herreño, en un comunicado en el que recuerda que el anterior récord estaba en 76 horas, el máximo de tiempo continuado. Canarias y País Vasco estudian hacer ensayos de tecnología eólica sobre el mar. Los gobiernos canario y vasco estudian desarrollar proyectos conjuntos sobre tecnología eólica offshore en el mar. El objetivo de esta cooperación es aprovechar las sinergias que existen entre estas dos instituciones científicas, el potencial industrial del País Vasco y el conocimiento y condiciones ambientales y tecnologías que ofrece Canarias. El Hospital Doctor Negrín de Las Palmas tendrá un equipo de radiosirugía robótica pionero en España. Se trata de un acelerador lineal robotizado que se utiliza para tratamientos sofisticados y que evitará el desplazamiento de unos 40 pacientes a la península al año para ser tratados en clínicas privadas de Madrid, donde ya existe esta tecnología. Y nos vamos con la última noticia que está, bueno, revolucionando las mañanas. Crean un smartphone que funciona como una máquina de café. Una empresa italiana ha diseñado la primera funda de teléfono que sirve también café. Para gente con mucha prisa, sin duda, la carcasa, a prueba de calor, funciona con cápsulas delgadas que contienen agua y café necesarios para preparar el espresso. Para activarla solamente tenemos que insertar la cápsula en la funda, acceder a la aplicación Mocase y presionar el botón virtual. La funda viene con una taza también emergente de diseño inteligente que también funciona como llave anillo de color cuando uno no lo está usando. No está nada mal, pero bueno, yo me imagino que deberíamos de tener también uno con ducha, ya que lo tenemos, que lo tengamos todo. Vamos a continuar nosotros y seguimos ahora hablando de aplicaciones. Vamos a la sección de aplicaciones canarias. Aplicaciones made in canarias. Ahora cambiamos un poco de tema y vamos a hablar de una aplicación que permite identificar los árboles de nuestras islas. Se llama Arbolab y es una iniciativa del CECIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Cabildo de Gran Canaria que ha sido desarrollada por el Jardín Botánico Viere y Clavijo. Alicia Botocastro, coordinadora de divulgación científica del INNA-CECIC, nos lo explica de una forma muy amena. Arbolab Canarias sirve para identificar árboles de la rica flora canaria y puede ser de gran utilidad, bien para el público general, cualquiera de nosotros que va por los montes y quiere saber qué árbol es este. Hay que tener en cuenta que Canarias tiene árboles desde la época terciaria, que se han perdido en el resto del mundo. Y que nos puede interesar saber cuáles son, de todos ellos, los que tenemos delante. Por otra parte, puede ser muy útil para el turismo de la naturaleza. Aquellos turistas que estén interesados en conocer la flora única que tenemos en las islas pueden utilizar la aplicación. Y después, con propósitos docentes. Muchas veces los profesores, los alumnos, tienen asignaturas que tratan de la flora canaria y esta es una forma muy amena de aprender sobre ella. Pues ahí tenemos, ya sabes, Arbolab Canarias está disponible para iOS, para Android y se puede utilizar sin conexión a Internet, para que te lo puedas llevar al monte, a sitios donde no haya cobertura y está disponible en español y en inglés. Bueno, vamos ahora a seguir. Hay oportunidades, como decíamos, estamos hablando de empresas. Hay oportunidades que están ahí, que podemos utilizar y que se pueden hacer. Además, que nuestra empresa crezca, que acelere su crecimiento. Este impulso se puede dar por el uso de Internet del futuro. Volvemos a hablar de FIMAC, como hicimos hace dos semanas. Una plataforma para la aceleración de las pymes de la macarronesia. Tenemos al otro lado del teléfono a José Manuel Cabello, consultor de Imas de Masí de Innovalia y coordinador técnico del proyecto de FIMAC. José Manuel. Hola, muy buenas tardes, Jairán. Buenas tardes a todos los oyentes y muchísimas gracias por invitarnos nuevamente a este programa. Bueno, un placer tenerte, que no has parado, no has parado. Has estado, podemos decir, prácticamente dando un poco la vuelta al mundo. Bueno, a la macarronesia, ¿no? Sí, básicamente seguimos dando esa primera fase de proyecto, de comunicar, de informar y de establecer esa relación con los canarios, con la gente de Azores, de Madeira y poder explicar estas oportunidades que surgen a nivel europeo en el marco de lo que llamamos el Internet del futuro. ¿Qué tal fue la cita que tuvimos en La Palma? Muy bien, la verdad que salió fenomenal, la gente muy interesada, contamos una participación de casi aproximadamente 40 personas que se acudieron en la mañana del día 24 y bueno, pues ahí tuvimos la oportunidad de explicar a todos los palmeros y palmeras las oportunidades que existían en el marco de esto que se llama la Internet del futuro, en qué consiste y sobre todo, pues bueno, establecimos la primera línea de contacto con esa convocatoria abierta que tenemos en el marco del proyecto FIMAC para que pudieran presentar pues todos esos proyectos, ideas innovadoras, esas ideas que están guardadas en un cajón y que es momento de sacarlas, quitarles el polvo y ponerlas en marcha porque existen oportunidades que facilitarán la apuesta en funcionamiento de las mismas. José Manuel, por si acaso hay alguien que a lo mejor no haya escuchado el programa hace 15 días, vamos a explicar brevemente lo que es FIMAC. Vale, FIMAC en un minuto es una plataforma que permite la aceleración de las pymes de la macaronesia en este caso, cuenta con Asuárez, Madrid y Canarias, con el objetivo de implementar tecnologías del Internet del futuro, una iniciativa que está surgiendo a nivel europeo dentro del marco de lo que llaman FIWARE, y bueno, el objetivo fundamental es que se puedan acceder a ese tipo de herramientas, a ese tipo de soluciones gratuitas, que las pueden implementar en sus productos, ideas, servicios, software, etcétera, y que de alguna forma pues permita acelerar ese proceso de creación de una idea hasta su puesta en marcha en el mercado. Bueno, la verdad que breve y vamos, y muy conciso, lo tienes muy aprendido, ¿no? Lo intentamos hacer cada vez más cortito, o sea... Ha sido perfecto. A ver, ahora tenemos convocatorias, ¿no? Sí, 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 yo creo que ahora mismo estamos centrados y volcados de lleno todo el equipo del proyecto, desde el propio Cabildo de la Palma y Novalia, pasando por la Fundación Universitaria, así como los socios de Azuárez y Madeira, en lanzar esa convocatoria. Bueno, lanzar ya se lanzó el día 15 de mayo, pero lograr la participación de las pymes de la macaronesia en la misma, ¿vale? Hemos facilitado muchísimo el procedimiento de presentación de ideas, proyectos, y ahora mismo estamos inmersos en esa labor de que la puedan utilizar, de que se puedan presentar ideas, de que conozcan cómo se funciona la herramienta, y que, bueno, que tenemos hasta el 30 de junio para poder presentar todos esos proyectos. O sea, que ahora mismo el principal objetivo del equipo del proyecto es conseguir que se presenten esos proyectos, que saquemos esa iniciativa creativa y la lancemos a FIMA directamente. Ya nos encargaremos nosotros luego después de impulsar esas ideas. ¿Y quién se podría presentar? Bueno, esta convocatoria está abierta en principio para pequeñas y medianas empresas localizadas en la macaronesia, pero también está abierta para emprendedores, autónomos, incluso está tan abierta que incluso personas que pudieran tener una idea, un proyecto universitario de último año, que tuvieran algún proyecto, alguna iniciativa, siempre con un enfoque tecnológico, es decir, que esté soportado sobre algún software y demás, estamos hablando de tecnologías del Internet del futuro, que al fin y al cabo es implementar código abierto en soluciones existentes y todavía que no existen y que están en proceso de creación. Entonces, están abiertos incluso a ese tipo de personas, emprendedoras con un proyecto en mente que, a pesar de no tener la empresa creada y ser seleccionado dentro de las 16 PIM del programa, se comprometan a crear la empresa durante el año en el que se va a trabajar con ellas, que será durante todo el año 2018. ¿Y qué beneficio tiene este trabajo? ¿Cómo se puede potenciar una empresa de esta manera con Internet del futuro? Mira, pues en este caso, en el marco del proyecto, hay que tener en cuenta, Irán, que se trata de un proyecto piloto. Recientemente, la semana pasada, estuvimos en Utrex, en el congreso de FIWARE a nivel europeo, y bueno, este proyecto ha sido presentado como un proyecto piloto, con una metodología única, en la que vamos a intentar, de alguna forma, confirmar, establecer las líneas, las pautas necesarias, para que una entidad, una PIM, en este caso, situada en una isla ultraperiférica, con ciertas limitaciones de acceso y demás, pueda utilizar esas herramientas existentes, pueda implementarlas en sus procesos, y pueda llevar a cabo productos innovadores. Entonces, en este caso, para nosotros poder hacerlo, se van a seleccionar 16 pymes de toda la macaronesia, y con esas 16 pymes que participen en el programa, se les dará un conjunto de 60 horas de consultoría estratégica personalizada, ¿vale? Esto tiene un valor muy potente, porque estamos hablando de un consultor experto en una materia determinada, trabajando contigo, codo a codo, en el desarrollo de ese proyecto, ¿vale? Esas 60 horas, Irán, serán establecidas en una entrevista, en un trato directo con la pyme seleccionada, en la que se repartirán. Ahí se trabajarán varios ámbitos, especialmente el principal bloque, es la implementación de tecnologías del Internet del futuro, pero también existen otras materias, como diseño de modelos de negocio, mejora de la marca, eslogan, marketing, posicionamiento web, temas legales para empresas, por ejemplo, que todavía no están en creación, o están en fase de creación, dar asesoramiento en qué aspecto, o qué característica, o qué perfil legislativo es el mejor que se adapta. Es decir, se va a trabajar durante todo el año 2018 en diferentes materias con el fin de que esas empresas a principios del 2019 ya estén vendiendo en el mercado y empiecen a ser más competitivas. Y sobre todo también que puedan dar el salto internacional, puedan salir también del archipiélago. Efectivamente, ese será el enfoque principal del propio proyecto, porque el objetivo fundamental es que hay que mirar siempre fuera de nuestra frontera. Nuestro competidor no es el vecino de enfrente ni el de la isla de enfrente siquiera. Nuestro competidor es el propio mundo, en este mundo globalizado que tenemos y las oportunidades que ofrecen pues este tipo de iniciativas como FIWR a nivel europeo donde, pues bueno, se puede encontrar de gente desde Brasil, México, de Portugal, etc. Es decir, eso es lo que tenemos que intentar establecer, tenemos que intentar mirar hacia afuera y nosotros, desde el propio proyecto, de la dirección del propio proyecto, tenemos las líneas, las capacidades y sobre todo los vehículos para articular esa conexión de las pymes de Canarias, de Azores y Madeira con lo que está pasando en Europa. Imagino que mucha gente a lo mejor está escuchando ahora el programa y diciendo, venga, lo quiero hacer, ¿qué tengo que hacer para presentar el proyecto? Mira, pues lo muy sencillito, dos cosas muy fundamentales. Una primera cosa, visitar nuestra página web del proyecto FIWARE Mac, FIWARE es Twitter Internet y FIWARE es como si fuera hardware, software, la última palabra en inglés. ¿A cuál suena? FIWARE.org. FIWARE.org. Directamente ahí en la página web hay una sección que se llama Open Call y directamente ahí en la Open Call tiene la información sobre las bases. Incluso se ha facilitado un template, un formulario para que lo puedan completar en un documento Word muy sencillito en el que puedan subir directamente a esa plataforma y puedan presentar sus proyectos. Eso por un lado. Y luego en línea con esto, pues el próximo miércoles, día 7 de junio, a las 4 y media de la tarde tendremos una jornada informativa dentro del marco del proyecto FIMAC en el aula de física y matemáticas de la Universidad de la Laguna en el aula magna y bueno, ahí estaremos todo el equipo del proyecto FIMAC contando que es FIMAC, contando que es FIWARE, qué es lo que está pasando en Europa, qué es ese tipo de herramientas y sobre todo, cómo se presentan esos proyectos a la convocatoria que tenemos abierta hasta el próximo 30 de junio. Pues ahí queda dicho. Entonces, aula magna, facultad de física y matemáticas de la Universidad de la Laguna, 4 y media de la tarde, a 6 y media, van a explicarlo todo. Efectivamente, están todos invitados, así que ahí estamos abiertos a cualquier duda, pregunta, a cualquier consulta. En cualquier caso, aquellos oyentes que no puedan acudir, en la propia página web del proyecto existe un correo electrónico y existe un teléfono de contacto en el que, bueno, estamos abiertos para cualquier duda, consulta que puedan hacer al respecto y encantados de poder ayudarles y que participen y que puedan conectarse a este mundo que ofrece el Internet del futuro y que estamos seguros que en un plazo máximo de 3, 4 años estaremos hablando de esto de forma bastante cotidiana, de forma como un vamos. Sí, sí, ya lo hablaremos como del día a día, ¿no? Totalmente. Como el que habla de Internet normal, pues mira, hablaremos de Internet del futuro, hablaremos de FIMAC y ya saliéndonos del tema, voy a aprovechar ya que te tengo y tenemos algunos minutitos todavía, saliéndonos un poco del tema, bueno, también dentro del tema, José Manuel, le he preguntado también al director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria de la ESPEC, a Cosme García Falcón, ¿qué cree que falla en esas empresas emprendedoras? Cuando la gente viene con ideas, ¿qué falla de esa idea? ¿Qué hace que no crezca? ¿Qué hace que fracasemos? Para evitarlo, evidentemente, que nos hablen profesionales para ver qué tenemos que hacer para no errar. Bueno, a ver, normalmente yo creo que tenemos que diferenciar varios aspectos, ¿no? Por un lado, estamos en esa idea innovadora que puede ser un proyecto, una idea, un piloto de un producto, un servicio. Evidentemente, siempre tiene que fallar algo, ¿no? De hecho, las principales entidades de inversión a día de hoy a nivel mundial invierten en proyectos, en startups que hayan fallado dos, tres veces, ¿no? Cuando fallas dos, tres veces, te caes dos, tres veces y te vuelves a levantar, ya has corregido esos fallos y la tercera vez es cuando vas a la vencida, ¿no? Entonces hay que diferenciar ese tipo de proyectos, pero luego hay que tener en cuenta también proyectos más a nivel del día a día de las pymes que tenemos aquí a día de hoy y las autónomos. Existe una capacidad, una creatividad, un montón de conocimiento a nivel de Canarias, hablo por conocimiento propio, en respecto a materia tecnológica que se presentan, pero normalmente, pues bueno, suele ocurrir que el día propio día a día de las pequeñas empresas de un autónomo pues no te hacen sentarte ante un ordenador o ante un folio para poder escribir y redactar ese proyecto, redactar un plan de trabajo, un plan de acción y ponerlo en marcha. Entonces, pues bueno, quizás muchas veces esa falta de tiempo, ¿no?, de conocimiento, de poder acceder, dedicar un día a leer, oye, qué está pasando fuera de Europa, hacer eso que llamamos la vigilancia tecnológica, ¿no?, de oye, cuál es la corriente tecnológica que está ocurriendo a día de hoy, ¿no? Quizás podría hacer eso un poco por también, ¿no?, por experiencia propia de lo que nos comentan los propios empresarios y autónomos, ¿no? Un poco lo diferente es lo que ocurre en una mediana gran empresa, pero una pyme, pues al fin y al cabo está acondicionada al día a día y a sobrevivir y atender a sus clientes y si quieras o no, pues también repercute, ¿no? Una falta de tiempo y también a veces puede ser una falta de información, ¿no?, de cómo acceder a esa información, algo que ustedes también van a resolver. Sí, efectivamente. Nosotros, una de las principales pautas del proyecto surge de esa falta de información que existe, ¿no? Siempre que acudíamos a programas europeos, a congresos, gestionamos, la Comisión Europea nos ponía en marcha algún programa específico de apoyo al emprendedor y demás, siempre veíamos que no había empresas canarias, que no había empresas de aquí de la tierra, ¿no? Y ese es nuestro principal objetivo. Muchas veces, oye, pues no lo sabía o, bueno, pues no sabía esta iniciativa, pero lo que te comentaba anteriormente, esa falta de tiempo, esa falta de poder sentarnos, de poder leer, de poder estar conectado, pues te hace que pierdas esas oportunidades. Entonces, bueno, el marco del proyecto FIMAC también te permite el establecer ese canal de comunicación, ese nexo de unión entre lo que está pasando en Europa y lo que está pasando aquí en Canarias y que, de alguna forma, formemos ese entorno local, que hablemos el mismo idioma, conocemos la problemática o las necesidades del tejido empresarial canario y, bueno, pues vamos a intentar conectar esas necesidades con lo que está pasando en Europa y formar un nexo de unión perfecto para que, para que, de alguna forma, todo esto facilite también el día a día a los propios emprendedores, autónomos, empresarios y demás. Y así, y así va a ser. Recordamos entonces rápidamente la página en la que tienen que acceder y la convocatoria que tenemos dentro de nada. Vale, por la página web, repito, www.fibuermac.org y, bueno, la convocatoria está abierta hasta el día 30 de junio. Repito, el día 7, el próximo miércoles estaremos en la Universidad de Laguna, a las 4 y media, Facultad de Física y Matemáticas, Aula Magna y todos los días de Dios, como suele decir mi madre, estaremos, pues, en la oficina también intentando atender a todas aquellas dudas, aquellas consultas que tengan en general las personas, las pymes, los emprendedores, personas que tengan un proyecto, gente que esté trabajando en un coworking, usaba antes a Tine Programa y a Cosme hablando de las necesidades de coworking, estuvimos justamente en las PEC el día 10 de mayo y fue también bastante éxito, incluso, pues, bueno, invitamos a todos los emprendedores que están ahí en esos coworking con ideas y proyectos espectaculares. José Manuel, se nos agota ya, se nos agota el tiempo, ¿eh? Perfecto, no te preocupes, Aira. Siempre es un placer hablar contigo, José Manuel Cabello, consultor y más demás y de Innovalia, coordinador técnico de FIMAC, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene en Canarias 2.0.